¿Qué tal amigos? El tema hoy es construcción de campo de infiltración. Bueno, este tema viene del tratamiento de aguas negras domiciliarias. Para este tema les recomiendo que vean el video tratamiento de aguas negras domiciliarias. En este mismo canal, aquí les dejo una tarjeta, el link. Y también además vean el video de tipos de campo de infiltración. Y cada una de estas, aquí tenemos la caja de inspección, la trampa de grasas, el pozo séptico, la tubería. Y cada uno de estos elementos también lo pueden ubicar en este canal para saber cómo se construyen y cuál es la característica de cada uno de estos. Habíamos dicho que el terreno debería de bajar, o sea, debería de conseguir todo el tratamiento de aguas negras con el terreno para que el agua circule y de pronto no vaya a irse en las aguas negras contaminadas hacia las fuentes de consumo. O sea, de pronto no vaya a ser al contrario y no vaya a contaminar las aguas en la vivienda. Entonces por eso el terreno debe ir en este sentido. Bien, la red de infiltración, que es esta, puede constar de una sola línea o de varias líneas, como en el video anterior lo habíamos hablado. Puede ser de varias líneas. Y esta tubería viene de pronto perforada o puede venir separada una de otra para poder dejar que el agua se vaya infiltrando en la tierra. Debe tener máximo 30 metros de largo. 30 metros máximo. Y de separación entre línea y línea debe tener 240. De separación. La tubería que va de la casa hasta la caja de distribución debe ser una tubería completamente seguida, con las juntas cerradas, completamente pegado. Solamente se dejan separados lo que es el campo de infiltración, se deja separada la tubería o tubería perforada. El resto es una tubería sellada completamente. Este campo de infiltración se llama, por el estilo, se llama espina de pescado. Y vamos a utilizar una tubería de 4 pulgadas. Dentro de una zanja, que abrimos una zanja de 30 centímetros. De 30 centímetros. Y a una profundidad de 45 o 60 centímetros, dependiendo de la profundidad que necesitamos. Las uniones de la tubería, la dejamos de 3 milímetros. De separación entre tubo y tubo. Y este pues tiene la función de... De tener de soltar... O de ir dejando el líquido residual del tanque séptico. Y se escapa por la tubería. Y penetra en el terreno. Aquí en esta gráfica está ilustrado cómo son las juntas. Una separación... De la tubería de 3 milímetros. De extremo a extremo de tubería. Luego vamos a tapar... Estos pedazos... Donde están las juntas... Puede ser con papel alquitranado... O también puede ser con otro material... Que impida... Que... Que los diferentes materiales... O tierra o piedra... Se meta por la tubería. Simplemente lo va a tapar hasta la mitad. Y eso hace que lo proteja. Luego se coloca... Una capa de tierra... Puede ser con... Con piedra... O con grava... Encima de la tubería para rellenar la zanja... Para proteger la tubería. Y luego se le echa... Pues material... Pues el material de excavación. Se deja un poquito alto... Ya que con el tiempo... Pues... Se va apelmazando... Va bajando para adquirir... La altura del suelo. En esta gráfica... Podemos observar... Como es la zanja. Este tipo de... De instalación... Es para... Tierra credosa. Tenemos... El ancho de la... De la zanja... De 30 centímetros. La profundidad... La profundidad depende... Del nivel en que llevemos. Puede ser de... De 40 a 60 centímetros. Tenemos para... Cuando el terreno es credoso... Entonces le colocamos primero... Una capa... De 10 centímetros. Puede ser de grava... O también puede ser escoria... O puede ser piedra partida... Más o menos de unos 5 centímetros. La primera capa. Luego encima de eso... Colocamos el tubo... El tubo de 4 pulgadas... Y vamos a colocar... La capa... En total... De gravilla... De 30 centímetros... Por encima... Por debajo... Y por encima de la tubería. Luego si ya viene... La capa de tierra... Del sobrante... De la cantidad... Dependiendo de la dimensión... Que tengamos en la excavación... En esta otra gráfica... Nos muestra... Cómo hacer... La excavación... Y cómo instalar la tubería... Para terrenos porosos... El tubo lo colocamos... Al fondo... De la excavación... También de 4 pulgadas... Lo colocamos al fondo... Y luego... Entonces ya tenemos... Una capa de 30 centímetros... En gravilla... O en piedra... Cortada... A 5... O triturada... A unos 5 centímetros... De espesor más o menos... Luego si viene... La tierra... La profundidad... De la excavación... También... Puede ser de 40... A 60 centímetros... Dependiendo del nivel... Que llevemos... También acá... 30 centímetros... La excavación... Esta es para... Para terrenos porosos... Hacemos la excavación... Para nuestra instalación... De campo de infiltración... Y... Vamos a... A nivelar... Primero... La zanja... O sea... En el fondo de la zanja... Vamos a nivelar... Con una manguera... Podemos... En la excavación... Rayar... O también podemos... Perforar... Las paredes de la zanja... Para ayudar... A la infiltración... Vamos a instalar... Los tubos... Bien centrados... Por la... Por las zanjas... O sea... Muy bien centrados... Y bien nivelados... Luego... Antes... Instalamos la tubería... Y... Antes de... De poner a funcionar... Todo el... Todo el campo de infiltración... Vamos a hacer una prueba... A ver cómo nos funciona... A ver si de pronto... Hay escape... O hay otra dirección de aguas... Hacemos la prueba... Para que nuestra instalación... Quede bien... Luego... Vamos a... A rellenar... Con tierra... La zanja... Como... Les había indicado... Anteriormente... Y la vamos a dejar... Un poquito alta... Ya que... Con unos días... Se va a bajar... Y va a tener... El nivel del piso... Un poquito... Gracias.